Lo que se ha hecho desde LEPRE es trasladar esos precios que nos comunicaron que aumentaban a la tarifa de los usuarios porque las distribuidoras pagan esa energía que distribuyen y por contrato tienen derecho a que ese mismo porcentaje en el que se aumenta se traslade también a los usuarios que reciben la energía. Tarifa es costo de abastecimiento, generación, que es lo que se actualiza ahora, transporte, que en esta ocasión no ha tenido alteraciones, y el componente local de la tarifa es lo que remunera el mantenimiento de la operación de la distribución, lo que cobran nuestras distribuidoras por operar el sistema en sede local, que se llama BAD y que eso podrá tener una instancia de actualización o tendrá que llevar su procedimiento, el que establece la reglamentación local, someterse a audiencia pública y llevar el tratamiento que corresponda. La provincia de Mendoza decidió mantener estos beneficios de tarifa social y plan estímulo con los mismos requisitos y con los mismos alcances que se habían otorgado hasta el 31 de diciembre de 2018 y se va a hacer cargo con fondos del, justamente el Fondo Compensador Eléctrico de la provincia. Alrededor de 600 millones de pesos para el 2019.